hola futuras y futuros malabaristas mi nombre es marco paoletti y en este tutorial te voy a enseñar cómo hacer los malabares de cuatro pelotas sincrónicos y asincrónicos esto es sincrónico y esto es asincrónico sincrónico quiere decir que mi cuerpo se está moviendo al mismo tiempo los dos lados tanto el derecho como el izquierdo y el asincrónico que hay uno que se mueve y después el otro uno que se mueve y después el otro qué es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando hacemos así que al estar moviendo el cuerpo al mismo tiempo los dos hemisferios mandan la misma información al mismo tiempo y cuando es asincrónico lo que está pasando es que mi cerebro está haciendo 11 11 11 entonces para aprender a hacer malabares siempre primero sincrónico y después paso al asincrónico como hago la transición entre sincrónico y asincrónico voy a tirar una pelotita más alto mismo 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 uno un poquito más alta y ahí entró asincrónico como paso entonces de asincrónico asincrónico uno un poquito más alta y entro dentro también hay otra parte que es que podemos hacer los distintos tipos de lanzamiento tanto sincrónico como asincrónico entonces voy a estar haciendo en columnas sincrónico sincrónico y de acá tiro una un poquito más alta y paso a las columnas asincrónica y lo mismo puedo estar haciendo entonces si hago la fuente interior o la fuente exterior estoy acá y una más alta entro y una más alta entro y lo mismo entonces cuando estoy en la fuente exterior tiro un poquito más alta y ahí entro a lo que es la fuente interior asincrónica y les dejo un ejercicio también para que ustedes practiquen el tema de la disociación imagínense que una mano está haciendo interior y otra exterior como quedaría así estoy haciendo dos círculos para este lado puedo hacer dos círculos para el otro y entonces acá otra vez puedo combinar puedo hacerlo tanto sincrónico como asincrónico tiki 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 para el otro lado tiki 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 y lo mismo si lo hago en columnas entonces voy a estar haciendo columnas y acá voy a estar sincrónico disasociando mi mano izquierda está haciendo una fuente exterior y mi mano derecha está haciendo columnas y lo mismo para el otro lado acuérdense los malabares son ritmo les deseo un muy lindo aprendizaje y una vez que lo aprendan que lo compartan